Algo muy interesante. Japón ha decidido coexistir con el nuevo coronavirus. Anunció el nuevo modelo de vida. ¿Cómo se va a vivir en Japón? Pongan ustedes mucha atención. Ok, no somos japoneses, no tenemos la cultura ni la disciplina, ni mucho menos. Pero vamos a platicar de cómo le va a hacer Japón para este nuevo modelo de vida. Llama a todas las personas a estar preparadas para seguir este nuevo modelo durante un tiempo prolongado y aprender a vivir y trabajar con el virus que acecha en la vuelta de la esquina, en cada esquina. Allá afuera está el virus. Mirando de cerca estos dos modelos de vida se puede ver que el gobierno japonés ya estableció este conjunto muy práctico utilizando el principio de racionalidad, ciencia y evaluación de riesgos. Ahí le va. Uno, mantén la distancia entre la gente. Dos, usa una máscara. Lávate las manos con frecuencia. Requisitos específicos. Mantén una distancia de dos metros. Juega tanto como sea posible al aire libre. Trata de evitar estar cara a cara, directa, cuando hablas con otras personas. Ve a casa y lávate la cara y la ropa inmediatamente. Lávate tan pronto como toques la mano de alguien. Prueba compras en línea y liquidación electrónica. Intenta no tocar con tus manos los productos básicos. No hables el transporte público. Ir a trabajar en bicicleta o a pie es lo mejor. Es mejor usar tarjetas de visita electrónica. Intenta usar videoconferencias cuando te encuentres. Para controlar el número de personas en reuniones, usa máscaras y ventanas abiertas para ventilar. Trabajar en casa o viajar en el momento de la cumbre. No vayas a países o lugares donde el virus es endémico. Intenta no volver a casa para visitar a familiares y viajar y controlar viajes de negocios. Cuando tengan síntomas, recuerda dónde fuiste y con quién estuviste, a quién conociste. Come comidas con otros, no cara a cara, preferiblemente de lado, de lado. Implementa un sistema de porción individual dividido. Chatea menos en la comida y come más verduras. Tratar de no tener demasiada gente reunida en la comida como sea posible. Autoprueba de temperatura corporal cada mañana para fortalecer la gestión de salud. Esto es un método que se va a emplear en Japón.